¡Vivemos al alcalde! ¡Vivemos a la gente! Con estas consignas la comunidad de Nechín marchó para demostrar apoyo al alcalde Miguel Enrique Franco, privado de su libertad recientemente por presuntas irregularidades en la contratación de obra durante su primera administración. Nosotros queremos que nuestro alcalde vuelva al pueblo, queremos el progreso, queremos obra, queremos casa, queremos vías terciarias, queremos carretera, pavimentación y lo necesitamos de vuelta aquí en nuestro municipio. Los participantes llegaron con camisetas y pancartas en las que exigían la libertad del mandatario. Más de mil personas participaron en la movilización. En marzo se lo llevan, ahora se lo llevan nuevamente y están tratando de averiguar mucho más proceso entre ellos, entre esos ellos mismos están diciendo que hay 18, que si no se quedan con él en uno, se quedan en otro y ¿qué pasó aquí? Los participantes de la marcha manifestaron su apoyo, asegurando que su alcalde Miguel Franco es inocente y que está siendo víctima de una persecución política y de la fiscalía. El alcalde de nuestro municipio tiene una persecución política tanto de los contrarios políticos como de la fiscalía que se ha encabezado en atacarlo hasta meterlo preso, digámoslo así, sin justa razón porque si hasta el momento hubo una primera detención y salió en libertad demostrando que no tenía nada. Aunque los abogados del mandatario de Nechía pelaron la decisión, Miguel Franco continúa detenido en Medellín. ¡Gracias!